Y ahí le vamos como a Jerry Tan solo por esa mujer Yo traigo una prenda en el alma Clavada en el pecho Dentro del corazón Tan solo una carta encontré Donde me confiesan Que estaba cansada Cansada de mí Que nunca la ve Que nunca le di La vida que ella deseaba Mira, la vida es mía La traigo prestada ¿Cómo te atreviste a creer Que mi vida te la regalaba? Y la vida es mía La traigo prestada Y el día que me entregué Me iré como vine Sin nada de nada Y lo más recuerda Cofito Rafa Ay, ay, ay Ay, amor Tan solo una carta encontré Donde me confiesan Donde me confiesan Que estaba cansada Cansada de mí Cansada de mí Que nunca la ve Que nunca le di La vida que ella deseaba Ni la vida es mía La traigo prestada Y el día que me confiesan ¿Cómo te atreviste a creer Que mi vida te la regalaba? Que mi vida te la regalaba? Mira, la vida es mía La traigo prestada Y el día que me entregué Me iré como vine Sin nada de nada